¡Somos el sonido de la escuela! Minimación no mal ya me recuerdas Que era otro perro y otro tipo Topera, topera Somos el sonido de la escuela Minimación no mal ya me recuerdas Que era otro perro y otro tipo Topera, topera Ahora mírame, dice que me gustó bastante No soy el mismo de André Yo sé que también soy una mura con arte Quiero cantarte bailarte por eso me encontró Giorgio, y hasta con vosotros los reyes del flow, vine con mi móvil y mi requetón, soy especialista haciendo ticto, vaya carita de mi mamita, cuando me corre el móvil a zapato, me la campanita, la pone frita, solo dale like, suscríbete, vine con los niños de la escuela, en mi móvil vecino y con mi abuela, tengo ya un millón de seguidores, no cuelas, no cuelas, vine con los niños de la escuela, en mi móvil vecino y con mi abuela, tengo ya un millón de seguidores, no cuelas, no cuelas, yo quiero que me sigas con mi show, soy el más famoso que el flow, para que me veas cantando reggaeton, suscríbete y ahora no son, no soy una burabuena, tampoco mala, mi vida está en el móvil y en la pantalla, y si no tengo Winkies o un drama, es el clínico o fama, somos ese niño de la escuela. Ahí está la presentación de la Murga, enredados. No pueden vivir sin móvil y sin wifi, como nos pasaría a nosotros. Bueno, nosotros que somos esclavos, pero es que ellos evidentemente ya es que viven esa generación digitalizada, totalmente nativos digitales. Sí, nosotros no podemos prescindir y ellos de alguna manera han encontrado eso desde que han nacido y a partir de ahí ya es un apéndice más. Intentamos como, ah, no, es que es lo que han vivido, lo que se han encontrado. Y es por donde se comunican además, en buena medida. Y además de los niños ya lo manejan mejor que nosotros, los niños. Que de hecho yo tengo una sobrinita muy chica que tiene un dedo índice que yo creo que tiene una movilidad o una soltura, yo creo que eso también me evoluciona también a la especie, ¿sabes? Y ellos están ahí haciéndolo de fiesta, José María. ¿Cómo lo venden? ¿Qué caritas? Qué cara de disfrute. Y la juventud de los instrumentos, ¿qué tesoro es eso para lo escasos que estamos? Yo me estoy acordando ahora mismo de Nacho Alba, ¿no? Es decir, que empezó tocando la guitarra con Paqui Prieto y que hoy, digamos, la más reciente incorporación a Murugas como la de Pariente estuvo, etc. Y le vimos crecer precisamente. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Que vengo a cantarte, me vuelvo loco por enamorarte y que te ponga de nuevo el disfraz porque ya ha llegado el carnaval. Las calles se ponen guapas con los papeles y yo y una lejima saltando, cantando un cumple. Paso doble. Paso doble. Paso doble. ¡Gracias! El primero de los pasodobles, el primero de los pasodobles, también nombrando ellos a las agrupaciones de mayores que van tirando coplillas, estribillos y ellos tiran papelillos. Con su pianito, su bombazo ahí, qué bonito. Le llega a usar precisamente esa educación que aporta a estos niños lo que es el carnaval y la fiesta cantada y ha nombrado el Teatro Cervantes. Lo comentábamos antes brevemente, lo que significa el teatro para la expansión del carnaval, lo que supuso en su momento la incorporación de las semifinales al concurso de agrupaciones. Y lo que, sinceramente, en mi opinión, sigo pensando que el momento en que se incorporen las preliminares también al Teatro Cervantes, no digo que sea fácil, el carnaval crecerá. Bueno, pues mira, es un debate, que tiene su miga. Sí, es un debate. Vamos con el segundo pasodobles. Vamos. ¡Vamos! Te lo resumo, en él no existe ni premio ni punto, tan solo la ilusión de crecer juntos y hacer un credo de nuestra amistad, donde nunca quepa la maldad. Los niños no son futuros, que son el presente, y mucho hablar con nosotros, más nadie hace nada. Pila una caja y un pombo verá cómo encuentra, carnavalero chiquito a lo que enseñar. Si quieres estar, puedes hacerlo, gastando tu tiempo, formando una burla. ¿De qué me sirve el cabello, un futuro con verla sola? Cuando te importa, no hay poco, si estamos de modestar. No hables por ti, por mi futuro, no tengo más cojo, si en el presente te importo de poco. Y a ti la gracia te daré, cuando yo en la calle pueda ver, venga la luna sobre infantiles. Es reivindicativo y con su crítica también, ¿por qué no? Ellos son niños, pero también... Es que siempre es verdad, hablamos mucho de futuro, futuro, futuro. Oye, vamos a defenderla ahora, que es el presente, y vamos a dar la cara por ello ahora. Desde aquí, Murga Infantil, que va a sacar José Mari el año que viene. Sí, claro. Yo recuerdo hace años cuando el hecho de que ellos estuvieran dentro de lo que significaba la organización de la Murga de Carlinda, prácticamente todos los años hacían libretos, incorporaban las letras de la agrupación infantil dentro del libreto de la Murga de Carlinda. Y era muy interesante siempre ver los cuplés y los pasodobles apegados a la actualidad que escribía Paqui Prieto. Realmente son un cuaderno cantado de la actualidad malagueña de los años 90 y 2000. Y ahí conocemos la historia de cómo ha evolucionado todo, y estos chicos han envuelto a escribir un episodio más de cómo está el carnaval infantil y cómo quieren verlo ellos. Vamos con los cuplés, ahora vamos. Gracias. 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 Como interpreta, ¿eh? Hay una primera fila y hay muchos kiletes entre Álvaro, la sobrina de Pariente y la niña de Nene. Y temática de aparcamiento, problemática de la ciudad. A lo que yo decía de la actualidad, ¿no? Que es importante también que los niños sean conscientes de esa relación que tiene que haber entre el carnaval cantado y la actualidad local, en este caso. Correcto, buscando el carnaval más puro, evidentemente, el de decir... Cozas, con retas, cozas. Vamos con el segundo de los cuplés. Cozas, con retas, cozas. Y ya me da la coraje, la tonta de ese punto. Vaya de noche, llena la marica a cualquier hora. Toda la mañana, llena la puta, llena la marica a cualquier hora. Y es que estoy loco por ti, si ya no sube lo que gusta. Esa vida suya. Y ya no sube loco por ti, si ya no sube lo que gusta. Y ya no sube lo que gusta. Bueno, este lo va a petar. Segundo cuplé con el estribillo. Y muchos de ellos están cantando al palco del jurado. No sé si es que le han dicho a alguien, mira allí hay muchos que en algún momento habrá alguna sorpresa. Y la del segundo, que es millonaria, porque pone la lavadora en horario de tarifa alta. Prohibitivo. Por cierto, estamos viendo a Carlos Pariente con lavada caída. Hay una, en una bambalina, que ustedes no lo están viendo, pero hay una bambalina. El bicho, Carlos Pariente, Reme, que le falta un palmito para ellos echarse al escenario. Parece uno de los cantajuegos. Correcto, correcto. Bueno, pues están bordando una gran actuación. Una gran actuación. Bueno, interaccionando ellos también con el público. Yo me lo paso genial viéndolo. Esa forma de actuar a la vez, esa inocencia de... Ahora no canto, ahora sí. Me encanta. El público está entregado con ellos, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y ellos van a cometer ya mismo el popurrí. Y habrá sorpresa al final, José María. No lo sabemos. Yo me lo perdí. Popurrí. Yo junté un cachito de sol, un rayito de luz, una estrella fugaz. Y el cuarteta, una leve canción, le pusimos mi voz y lo quise grabar. Recogí una estrella de mar, una luna de sal, papelillo sin fin. Y añadimos la sonrisa más pura a una partitura. Y yo sé que te quiero, 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 quiero. Y hacemos que lo amargo se convierta en caramelos. Que de aquí hay un poco de luz, grabo fotos sin fin, y me grabo un montón. Y se escucha junto a la babulla, mi madre llenando, no quise ya no. Me da igual, lo que quiero es subir, solo por compartir, llegar a los de mí. Y decida, mi vecina, que la mamacina, se grababa tan frisa, como de Madrid. Y se escucha junto a la babulla, mi madre llenando, no quise ya no, 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 no quise ya no. Y se escucha junto a la babulla, mi madre llenando, no quise ya no, no quise ya no, no quise ya no, no quise ya no. Yo sé que no sé rico, escucha lo que te explico, que en el pacorco no tengo ni paga porque soy muy chico. Yo no tengo para darte un beso, por el COVID es muy poco peso. Y en el canto yo tengo poquitos, ni siquiera para un medallito. Yo no tengo ni tienda campaña, yo no alquilo, ni amarga en la playa. Y es por eso que nada lo pregunto, y aunque vuela, es mi estrella no vuela. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Les toca alguna soltura?